¿Cómo crear el archivo HTML? Hemos aprendido cómo colocar colores de fondo, alinear el texto, colocar negrillas o cursivas en los textos. Ahora vamos en este nuevo tema a cubrir lo que son las tablas, lo que son las divisiones y lo que es el tag de spam. ¿Qué es lo que...? Vamos a recordar lo que ya hemos estado aprendiendo. Colocar el estilo para cambiar el tipo de familia de una letra. En este caso, para el título hemos colocado Arial. Hemos aumentado una imagen con el tag IMG y la fuente. Y hemos aumentado una segunda imagen que se encuentra en esta parte inferior con un enlace de esa imagen, que en este caso está el enlace a nuestra página web del colegio. ¿Qué son las tablas? En páginas web las tablas son muy utilizadas, ya que lo que nos permite es tabular los datos y de esa manera que yo pueda leer de mejor manera, de una manera más fácil y que sea mucho más fácil para el lector el capturar la información que yo quiero darle a través de mi página web. Entonces, obviamente, como ya nos imaginamos, vamos a utilizar el tag table y cerrar table para crear una tabla. Las tablas están formadas por filas y columnas, algo parecido a lo que tenemos con Excel. Entonces, creamos nuestra tabla. Como vemos, en este momento no aparece nada en mi página web. Simplemente he creado el tag table. ¿Y cómo voy aumentando las filas? Las filas simplemente se aumentan por medio del tag TR. Igual que el tag de tablas, tengo que abrir y cerrar TR. Entonces, aquí hemos colocado nuestro cuerpo, nuestra tabla, el comentario de inicio de la tabla, hemos aumentado una fila, hemos aumentado una segunda fila, una tercera fila y cerramos la tabla. Como ven, todavía no tengo contenido, ni he puesto características ninguna de las tablas a las filas, por lo que no me aparece nada en la página web. Dentro de las tablas tenemos las columnas. Las columnas se van a formar con el tag TD. Entonces, dentro de cada fila vamos a tener una columna con el tag TD, que realmente lo que viene a formar es una celda dentro de mi tabla. Entonces, tengo la tabla. En este momento ya le veo a la tabla, porque le hemos colocado un borde. Como pueden apreciar, tengo un borde de 5 píxeles. Si le quito, le disminuyo a un píxel. Ahí tengo un borde diferente dentro de la página. Tengo la primera fila con TR y la primera columna con TD dentro de esta tabla. De esa manera voy construyendo con 2, con 4 mi tabla. Cada vez que abro una fila la tengo que cerrar, cada vez que abro una columna la tengo que cerrar y al final cierro mi tabla de datos. Si deseo aumentar una siguiente columna, simplemente utilizo TD para aumentar una siguiente columna dentro de cada una de las filas. Igual que cuando teníamos una página web, yo puedo tener las cabeceras de la tabla y el cuerpo de una tabla. Entonces, para definir la cabecera de una tabla utilizo el tag TGEAD y para definir el cuerpo de la tabla utilizo el tag TBODY. De esta manera voy a definir títulos de la tabla y cuerpo de mi tabla. En este caso nos pide que en la tabla que hemos venido trabajando, coloque TBODY dentro de lo que corresponde el tag TBODY para especificar cuál es el cuerpo de mi tabla. El TBODY no afecta realmente al contenido de la tabla. Con TGEAD lo que voy a hacer es colocar la cabecera, entonces coloco TGEAD para el encabezado de mi página, TR para colocar las filas y en este caso TH para indicar que es la cabecera de la tabla y no que es una celda o una columna dentro de la tabla. La gran diferencia que existe entre la parte de la cabecera y la parte del cuerpo de una tabla. Entonces colocamos en la tabla que venimos trabajando la cabecera de la primera columna, monstruos famosos y la cabecera de la segunda columna, el año de aparición o el cumpleaños, el año de nacimiento. Luego vamos a colocar el título, en este caso voy a quitar el parámetro de COLSPAN para que ustedes lo puedan ver. Con TH yo coloco el título, pero como el título es de mi página completa, de mi tabla completa, yo necesito que el título cubra más de una columna. Para esto utilizamos el estilo de COLSPAN, entonces coloco COLSPAN igual al número de columnas que deseo C1. Entonces de esta manera mi título va a cubrir dos columnas y así puedo crear títulos y subtítulos que cubran varias columnas. Acá en el ejemplo tengo un COLSPAN de tres, lo que voy a hacer es ocupar el espacio de tres columnas. Los estilos, igual que el caso anterior, habíamos visto los estilos de las letras o de los textos dentro de una página web, también podemos cambiar los estilos dentro de una tabla. Aquí vamos a ver algunas cosas medias interesantes, por ejemplo, colapsamos los bordes o quitamos los bordes en la tabla, unimos las columnas, cambiamos el estilo a que tenga color rojo. De esta manera el título ya lo tenemos con color rojo, le damos un espacio con PAINT para que tenga un espacio desde el lado izquierdo. Si, hemos colocado una línea sólida de color negro, que vaya en la parte inferior, entonces son diferentes estilos que vamos colocando en la página web. Aquí colocamos un espacio de cinco y le decimos que a la izquierda coloque un borde de un píxel y que sea de color sólido negro. Entonces, esto es lo que da mi resultado de la tabla con diferentes colores. Aquí le estoy colocando el espacio y los bordes que se vayan construyendo dentro del texto. Colocando cursivas para los títulos y cambiando el color a rojo. Es decir, vamos combinando los diferentes parámetros que hemos venido utilizando a lo largo del curso. Ahora ya hemos visto cómo crear comentarios en HTML, cómo crear listas ordenadas o no ordenadas, cómo dar diferentes características al texto que estamos utilizando, cómo negrillas, cursivas, cambiar de colores, cómo crear tablas en HTML. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Las divisiones. ¿Qué es lo que hago cuando utilizo divisiones? Es dividir una parte de mi página con una cierta característica. Entonces, el tag que utilizamos es div, abrimos el tag y cerramos el tag. Entonces, de esta manera vamos creando divisiones. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una división con un estilo que tiene un ancho de 50 píxeles. El ancho y el alto nos va a servir también para escalar las imágenes. Sobre todo, colocamos un color de fondo rojo y cerramos la división. Igual hacemos con el color azul, con el color verde. Y luego, en el color negro, en el color, perdón, hemos aumentado el color amarillo. Lo colocamos igual de 50 píxeles. Y dentro de esto hemos colocado un texto de prueba. Como ven, ocupa más de 50 píxeles por lo que sale. Entonces, yo puedo ir cambiando el ancho y colocando 250 píxeles para que vaya cubriendo. Si deseo, puedo también cambiar el ancho de color azul a que me cubra un ancho mayor de mi página. Y el tag de divisiones me sirve justamente para poder dividir las secciones de mi página web con diferente información y diferentes textos. Puedo también a estos tags, como ya se imaginarán, utilizar una referencia para un hyperlink. Entonces, en este caso, en la cuarta división, lo que hemos hecho es colocar un hyperlink o un enlace hacia una página web. Como vemos, cuando colocamos el mouse sobre el color rojo no pasa nada. Cuando colocamos sobre el color amarillo, tengo un enlace que me va a llevar a mi página web. Entonces, de esta manera podemos ir utilizando los diferentes atributos para crear mi página web. Continuamos con la siguiente sección, que es el utilizar el span. Nosotros habíamos visto que con división nosotros podemos dividir la página web en diferentes piezas con un estilo individual. Con el span lo que hacemos es controlar pequeñas partes de mi página web, como por ejemplo, una palabra o un grupo de palabras con un estilo especial. Entonces, para esto es para lo que se utiliza el tag span, span con n. Y los de span son muy utilizados, como veremos luego, cuando veamos el tema 4 y cuando iniciemos el estudio en CSS. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Colocar, lo que hemos hecho aquí es colocar el span, el estilo de color rojo, justamente sobre la palabra red. Tomando en cuenta, no ocupar, cerrar el span antes del símbolo de admiración, que es lo que nos solicitan. Continuamos con otro ejemplo de span, en donde yo coloco el span para cambiar la familia de mi letra. El tipo de letra que estoy utilizando, entonces, cambio mi letra por default a la letra impact dentro de la palabra impact. Y con esto vamos ya terminando el tercer capítulo, en donde ya hemos visto un montón de características que me van a permitir ya crear mis páginas web. Hemos visto las divisiones, el uso del span, para definir diferentes partes de mi página web. Ahora vamos a ver como una introducción del uso de CSS. Nosotros definimos una página web y tenemos un enlace que me indica que el estilo de mi texto está definido por una hoja que se llama estilo CSS. Como vemos aquí, mi página web tiene un estilo que lo hemos definido y ese estilo está definido ya no en el texto de HTML, sino en la hoja de estilos que tenemos siempre a la misma altura que la hoja de index, la hoja de HTML. Entonces yo puedo ir cambiando diferentes cosas con diferentes colores, por ejemplo, puedo colocar aquí un color rojo y voy a cambiar la letra, ya no nombrándola como rojo, sino con el código de colores. Aquí podemos ver cómo se vería mi página web cuando está aplicada el estilo y podría también, si quiero no verla con el estilo, colocar como un comentario. En este caso, como todavía no cierro el comentario, va a parecer como que todo es comentario. Simplemente comento el estilo y vemos cómo cambia la forma en que se representa mi página web. El texto, que es del esqueleto, seguiría siendo igual, pero el momento que quito el comentario, me va a aparecer ya aplicado el estilo. Y esto es lo que iremos viendo a partir del capítulo 4. Igual que en los casos anteriores, debemos realizar ahora los ejercicios para completar nuestro curso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.